Nosotros lo que recomendamos es que la gente espere el segundo vencimiento, que espere el segundo vencimiento, no obstante también Redengas manifestó que si la gente iba y hacía una presentación, se le iba a considerar el no vencimiento y una espera hasta que se resuelva la situación de fondo. Pero que se espere, porque nosotros al doctor Río le solicitamos habilitación de día y feria, porque viste que nosotros ahora entramos en feria judicial, entonces le solicitamos que habilite feria para que se resuelva, o sea que entendemos que en la primera semana, la próxima semana o la posterior, el doctor Río se tendría que estar pidiendo sobre la situación. Y ahí sí nosotros tendríamos la certeza para decirle a los consumidores de acá que, bueno, conforme la resolución, ¿no es cierto?, paguen o no. Sí, eso sería la situación. Pero la idea es, el amparo como que radica la situación, se plantea en dos defectos, un primer defecto que es el no llamado a las audiencias públicas y otra el aumento excesivo, ¿sí? Entonces, la audiencia pública tiene estos fines de que el ente pueda explicar el por qué, cómo, cómo se va a realizar, se llame a peritos para que determinen la veracidad de lo que se está diciendo y se haga de alguna manera consensuado con el consumidor cómo puede llegar a hacer un aumento, cómo se podría pagar, etcétera, etcétera. Esa es la importancia en la que radica la audiencia. Por eso los consumidores o las asociaciones de consumidores estamos haciendo tanto hincapié en la falta de la audiencia pública. Es el no cumplimiento de la ley, no llevar adelante la audiencia. Claro, claro. Ellos consolidan su posición diciendo que en el 2004 hubo una audiencia pública en la cual se explicó el cuadro tarifario y cómo se iban a llevar adelante los aumentos progresivos. ¿200? Cuatro. Y después hubo una en el 2006, que con eso es como que ellos consideran que han cumplido. Pero han pasado más de una década. Ha pasado mucho tiempo y este aumento ha sido, digamos, a todos nos ha sorprendido porque para nosotros, desde el punto de vista del consumidor, ha sido excesivo. Y así de una sola vez el incremento. Tal vez si se hubiese hablado, si se hubiese programado. Yo el otro día hablaba en otra radio y decía, no hay hogar. Porque nosotros defendemos a los consumidores. Sé que ha hecho presentación empresa, con respecto a la luz también. Nosotros con las empresas no respondemos por ellas. Pero al consumidor, a un hogar, a una familia, un aumento de semejante magnitud es imposible absorberlo. Entonces lleva al consumidor a endeudarse. Que es lo que nosotros nos queremos, que la gente se endeude por un servicio.